La verdadera historia de la reforma laboral. ¿Sabes cuáles son los verdaderos objetivos de esta reforma laboral? 1. Trasbase de dinero público y de las rentas de los trabajadores y trabajadoras a la empresa. 2. Maquillar las estadísticas laborales. Y 3. La estrategia más antigua. Divide y vencerás. Por ejemplo, para las personas sin trabajo. Con la reforma laboral, las empresas de trabajo temporal serán agencias de colocación gestionando dinero público destinado a formación, orientación e intermediación entre personas trabajadoras y empresas. Ahora, el dinero público que pagamos todos y todas con nuestras cotizaciones e impuestos irá destinado a sufragar la actividad de empresas privadas. Se crea el contrato emprendedor para empresas de menos de 50 empleados, es decir, el 97% de las empresas andaluzas. Un falso contrato indefinido con un año de prueba, durante el que te pueden despedir sin ningún tipo de indemnización. Esto provocará la sustitución de contratos temporales por falsos contratos indefinidos de menos de un año, sin derecho a indemnización. Además, las empresas que contraten a personas jóvenes con prestación contributiva, y de entre ellas, aquellas que hayan consumido menos tiempo, se deducirán el 50% de la prestación que le quede al joven por recibir. En resumen, pasaremos de estar en paro a tener un contrato anual pero sin indemnización. También se modifica el contrato para la formación y el aprendizaje. Con este contrato, la empresa dispondrá de mano de obra barata, bonificada, y además recibirá el dinero de la formación impartida, que por supuesto sale de nuestro salario. Analicemos ahora las reformas más importantes en las personas que tienen empleo. Divide y vencerás. Primer paso. Se prioriza el convenio de empresa frente al convenio sectorial. El paraguas convenio de tu sector protege a los trabajadores y trabajadoras de empresa donde no hay convenio, o donde el convenio de empresa es débil. Segundo paso. Se termina con la ultraactividad. Si en dos años, desde el vencimiento del convenio, no se ha firmado otro, no se prorroga, sino que remite al sectorial, y si no existe, volvemos a los mínimos legales establecidos, si están establecidos. Además, la empresa decidirá unilateralmente no aplicar el convenio si prevé tener pérdidas o si declara una disminución de beneficios, que no pérdidas, durante seis meses. Y el último paso necesario para conseguir la individualización de las condiciones laborales. Se le da todo el poder a la empresa para modificar individual o colectivamente salario, jornada anual, horario, turnos, funciones y el centro de trabajo. Esta es la reforma laboral del todo vale para despedir. En ella se elimina la garantía fundamental de todos los trabajadores y trabajadoras, la justificación de tu despido. Ahora las empresas podrán despedirte, por disminución de ingresos o ventas, que no pérdidas, durante nueve meses consecutivos. Alegando que faltaste en dos meses entre siete y nueve días por enfermedades cortas, aunque sean justificadas e intermitentes. Indicando alguna causa, la que sea. Esto también afecta al personal laboral de las administraciones públicas y al personal funcionario. Ya veremos qué ocurre en los presupuestos generales del Estado. Además, se abarata el despido improcedente a 33 días y 12 mensualidades, sin salarios de tramitación, y la persona trabajadora tendrá que demostrar que la empresa le despide sin causa, arriesgándose a perder el juicio y tener que pagar los costes. Pero como ahora todo es procedente, la empresa realmente se ahorrará 25 días de indemnización en definitiva. Habrá un trasvase de dinero de la persona trabajadora a la empresa, ya sea por el despido improcedente o en el todo vale. Y esto es sólo un resumen. Infórmate. Con esta reforma laboral, el Gobierno se pliega a los intereses de las empresas y mercados financieros y pretende que el miedo, la paralización y el individualismo impregne a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Frente al divide y vencerás... Unión, organización, movilización. Despidos más baratos, nuevos contratos, desaparición de categorías profesionales, convenios de empresa antes que los sectoriales. La reforma laboral, aprobada hace un mes en Consejo de Ministros, ha calado en los cimientos de la legislación laboral. Calificada de histórica por los sindicatos, marca un antes y un después en las relaciones laborales. Comisiones Obreras y UGT dan respuesta a las preguntas más candentes de la nueva norma. No va a generar empleo, todo lo contrario, que está orientada precisamente a destruir empleo, porque lo que hace es facilitar aún más el despido, hacerlo más barato y hacerlo sumamente sencillo para la parte empresarial. Todo es causa para despedir y todas las justificaciones van a valer. Ese es el problema, que el trabajador queda sin ningún tipo de argumentos para recurrir a esa decisión del empresario. La máxima agresión es la eliminación de la vigencia de los convenios colectivos, poner el contador a cero y eliminar todas las condiciones laborales que venían recogidos y que han sido años y años y años, digamos, de mejora en este sentido. La segunda es darle la preferencia al convenio de empresa frente a un convenio sectorial. Y la tercera es la potestad que tiene el empresario para modificar cualquiera de tus condiciones laborales, tanto en materia salarial como de jornada, modificación de la jornada. Y el convenio sectorial, que era el que verdaderamente le daba fuerza a la negociación colectiva, porque se negocia con mucha más fuerza, mejora un ámbito superior, y que se le aplique al conjunto de los trabajadores, llevarlo a nivel de empresa representa que multitud de empresas en Andalucía, porque nuestro tejido productivo es de empresas muy pequeñas, no van a tener prácticamente convenio. Se crea para las empresas de menos de 50 trabajadores que va a tener un periodo de prueba de un año de duración, lo que va a significar que los trabajadores durante ese contrato no van a tener ningún tipo de derecho y que en ese periodo de prueba el empresario va a poder despedir a los trabajadores en cualquier momento y sin alegar ningún tipo de causa. Discrimina a los desempleados en función de que cobren o no cobren prestaciones. Los que cobran prestaciones podrán acceder a un empleo precario simplemente por un año. Los que no cobran prestaciones yo creo que lo suma al ostracismo, lo suma precisamente a dejarlo antes un callejón sin salida y sobre todo lo que hace es un recorte brutal y absoluto de derechos y de garantías. Si esa baja se produce en un periodo de dos meses o cuatro meses consecutivos, el 20% de la jornada de esa baja es motivo de despido procedente y por tanto pueden salir con 20 días por año simplemente por el hecho de haberse puesto enfermo aún teniendo su baja por enfermedad. La empresa que acuda a una ETT va a ser el cliente de esa ETT y por tanto va a buscar a trabajadores con condiciones laborales inferiores, que esté dispuesto a trabajar más horas, que esté dispuesto a protestar menos y por tanto se van a quebrar las garantías de igualdad que los trabajadores y las trabajadoras tenemos de acceso al mercado laboral. Lo que ha hecho ha sido destrozarla y es que quieren desmantelar el papel de los sindicatos en las empresas y quieren desmantelar los derechos de los trabajadores y estaremos siempre al lado de los trabajadores. Las organizaciones sindicales, como trabajadores, sí nos sentimos agredidos. Elimino una figura para nosotros fundamental que recogía el estatuto de los trabajadores, que era la autorización de la autoridad laboral. Un expediente de regulación de empleo viene a dar solución a las dos partes y lo que viene a ser la reforma laboral es que casi con total seguridad se va a obviar ese papel fundamental de negociación a través de los representantes sindicales, por tanto la gente saldrá despedida con 20 días por año y además sin derecho a nada. La normativa entró en vigor el viernes 10 de febrero después de que el decreto ley saliera publicado en el Boletín Oficial del Estado. Puede sufrir modificaciones en su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Una segunda fase que se calcula para después del verano. Tenemos los trabajadores un presente muy negro, pero sobre todo un futuro completamente incierto. Esta reforma, bajo mi punto de vista, a lo que nos lleva es unas condiciones de empleo muy precarias y sobre todo más cercana al servidismo que al trabajo. Evidentemente lo que tenemos que hacer ahora mismo los sindicatos es hacer esa labor de divulgación y concienciación de la gravedad que supone y el retroceso que suponen los derechos de los trabajadores y trabajadoras a hacer una llamada a la unidad de acción, al conocimiento profundo de esta reforma y que se abra un espacio de negociación que podamos corregir. Los sindicatos defienden a los trabajadores en un sentido amplio, al que trabaja y al que está en el parado. Por tanto, el parado conforma parte del corazón del sindicato. Y es ahí donde está la clave, en la organización de los trabajadores, en los centros de trabajo, en torno a las organizaciones sindicales de clase. Solamente así podremos parar los ataques que esta reforma laboral supone, pero también hacer frente a las decisiones arbitrarias de un gobierno que con independencia de que tenga mayoría en el Parlamento, se salta a la torera los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. La reforma laboral no creará empleo. Supone el ataque más brutal a la clase trabajadora en los últimos 30 años. Fomenta el despido libre, gratuito y sin derechos. Con esta reforma todo vale para despedir. Condenará a la mujer a volver al trabajo en el hogar. La juventud trabajará como mano de obra barata sin derechos ni estabilidad en el empleo. Se privatizarán servicios públicos como la sanidad y la educación. La reforma discriminará a las personas desempleadas condenándolas al paro y, por tanto, a la pobreza. Elimina los derechos conquistados en los convenios colectivos. Da todo el poder al empresario. Frente al divide y vencerás. Unión, organización y movilización. Defiende el presente para construir el futuro. Defiende tus derechos.